Liz con mi esposa y yo y mi familia, pues yo como le digo yo a mi esposa, trabajemos los dos y así pues vamos a ver que podemos hacer, le digo yo, porque tenemos nuestra familia, nuestra familia a veces piden una cosita y no lo tenemos pues, ya que yo y ella tenemos nuestro trabajito, gracias a ustedes también que los ha tenido nuestro trabajo, pues nosotros ya tenemos como para darle a nuestros hijos también, va. Entonces yo como le digo yo a mi esposa, que los entendamos los dos, es muy bonito, y eso es lo que yo le digo yo a ella. Disfruten la vida andando juntos hombre, es bonito. Fíjate que nosotros tenemos, como te digo, ustedes apenas llevan de andar grabando juntos aquí como un mes, más o menos, desde que tú entraste, ¿verdad? Un mes, un mes. Y nosotros llevamos más de seis años con Mari, y nosotros siempre sonreímos en la cámara, ella me graba, yo estoy enfrente de cámara, si no yo estoy tras de cámara, ella está enfrente de cámara, y la gente ya se acostumbró, porque no nos ven peleando, no nos ven haciéndonos cara, no nos tranquilos. Entonces, como te digo, disfruten su trabajo. Sí, gracias. Solo una vez que mi mamá te echó de la casa. Ah, en un video. Sí, antes hacíamos unos videos de ecuación, tenemos que, tenemos que hacer la ayuda. Y yo le voy a decir algo, y algo que me he dado cuenta, que trabaja muy bonito, porque cuando alguien le dice, le dice a usted, bueno, ven para acá, le voy a dar un abrazo, y si lo abrazan solo así. No, ese no es abrazo, así. Así, ven, así. Enfrente de mi esposa. Pues sí, es una confianza. Eso es algo que ustedes también, mucha gente dice en ese, Pablo, enfrente de la cara de la Mari, abraza. No, es que uno sabe hasta dónde va a llegar uno. Sí. Prefiero darle un abrazo enfrente de mi mujer y no hacerlo en escondido donde no me diga. No. No, el hecho que te diga, déme un abrazo, pero a mí me gusta un abrazo de verdad. Eso. Eso es así. Pero si le voy a decir un abrazo, algo así. Es como un abrazo. Entonces, cuando eso, yo no sé cómo son ustedes, ¿verdad? Tampoco te estoy diciendo anda a abrazar a todo mundo. No. Pero si en algún momento se te presentara una oportunidad, que alguien le diga a Víctor, un abrazo, tampoco acepta a la Mari ya peleando con Víctor. Ah, no. No. O que alguien venga y le diga a tu esposa, doña Mari, o algo así. Tampoco voy a llegar a la casa ya peleando. La gran chuchis, te vi abrazando ya. El tío ya se va a ahogar ya. Tío, pobre. ¿A qué es lo tío? Es que yo me emocioné mucho. Me traje. Le gastas aire. Entonces, así es la cosa. Hay que saber andar juntos, ¿verdad? Sí. Ajá. Y como les digo, que de aquí en adelante los videos, pues, estén bonitos. Sí. Que tengan alegría, que tengan emoción. Vaya, está bien. En todo momento. Ahora bien, pues, si alguien está enfermo, pues, definitivamente no va a estar riendo. Es cierto. Ah, sí. Si alguien está grave. Pero. Vamos a rir difícil también. Pero mientras estemos todo bien, pues, disfrutemos. Así es. Gracias. Así es que muchas gracias, hermano Marcos. Y su esposa Kelly. Que Dios me lo bendiga por esta gran ayuda que le ha mandado a Mari para su tratamiento. Ya que Mari ahorita dice que ya tiene su tratamiento. Pero eso es lo que tiene que pagar. Sí. Así es que le cuento, Víctor, que esta ayuda estaba... Ah. ¿Sabe por qué le dice todo eso? Sí. Porque desde los videos que salieron allá en su casa, donde su vecina estaba, que Víctor tiene otra mujer, que Víctor tiene cosas. Ah, sí. Entonces, a raíz de todo eso, las personas dicen, Víctor es un machista. Sí, así dice. Él trata mal a las mujeres. O sea, sí va a Mari. Sí. A raíz de todos esos problemas, le han acarriado a usted. Aunque muchas personas agradecen y lo quieren también. Sí, gracias. Pero a raíz de todo eso, ha surgido todo eso, descontento de las personas. Sí, pues, gracias por todo esto. Vamos a entregarle a Mari. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y uno de a doscientos. Doce. Mil doscientos. Mil doscientos. Sí, qué bueno. Adiós. Mari, te quiere la gente. Mira, es lo que te decía. Dile unas palabras. No, pues, realmente yo estoy bien agradecida con el señor Kelly y su esposo Marco. Se lo agradezco a todo corazón por mandarme esta ayuda, que es realmente para mi tratamiento. Pero como yo mi tratamiento ya lo tengo, ahorita lo que me quedó es pagar la deuda que yo hubiera ido a prestar el dinero. Entonces, ahorita lo que voy a hacer ya es solo ajustar acá y para ir a entregarlo, para ir a cancelar de una vez. Para que a él le den lo que es la escritura del terreno. Ahí la fueron entregando. Ajá. Porque ese día, viera usted que, como le conté yo a Pablo, los días atrás, le dije yo a él que salimos a buena hora en el trabajo y ya se puso a descansar en la hamaca. Yo me puse a barrer el patio, la casa, le dije, si quiere descansar, le dije, yo me puse a barrer y todo eso. Y quemando la basura, y vaya que todavía estaba mi suegra ahí, cuando ella se estaba temblando ahí en la hamaca. Y mi suegra luego lo fue a ver. ¿Qué tenía en mi hija? Ay, ya me aguanto, ya me aguanto. Y yo qué podía hacer, como le cuento yo a Pablo, de que acá nadie, quien va a decir ahora, quién, tener unos 300 quetzales, anda a ver qué es lo que vas a hacer. Que ahora ya no es igual como antes. Ahora si usted lleva un título de su moto, o a ver qué, para que a modo que le empresten el dinero ahora. Pero como le dije yo a ella, yo lo que quería ver es la salud a ella, pues, bien. No lo quería yo ver que se está ahí muriendo ese fue. Entonces yo me preocupé bastante y busqué la manera donde ir a emprestar el dinero. Sí, pues, como le digo, se lo agradezco bastante de todo corazón y que Dios se los multiplique grandemente a ellos. Y bendiciones donde quiera que ellos estén, va, y estoy muy agradecida con ellos. Gracias por esta bendición, hermano Marcos, gracias al señor Kelly, porque miren, es un gran peso que ustedes se van a quitarle. Y ya con eso, casi que puedes ir a recuperar. Ya solo voy a poner 300 quetzales, 300 quetzales lo voy a poner y voy a ir a tener mi papel. Sí, 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 porque corre interés. Corre interés, solo para 20 días me dijo él. Sí, mejor si lo tengo antes, así lo voy a ir a traer de una vez para que él ya no me... Ya no gane más dinero. Ya no gane más porque él me dijo, te cobro 200 por 20 días, hermano. Usted sabe la necesidad también que uno... Por 10 días, 100. Sí, ¿eh? Imagínate, 20 días, 200, 10 días, si lo tomes antes. Sí, sí, bueno. Sí, hay que luchar siempre, como le digo yo ahí, hay que luchar y a ver dónde podemos conseguir luego este dinero y ya lo vamos a ir a pagar y ya muy pronto vamos a tener papel en la mano otra vez de nuevo. ¿Cómo estamos de tiempo ahí, nene? 8. 8 minutos, va. Aquí, este... Este... Vamos a... Yo quería... Quería... Quería, no sé, fíjense que estoy un poco... Quería compartirle a las personas sobre el tema que ustedes vieron de la casa de Don Chico. muchas personas ahí están comentando sobre eso y precisamente ahorita pues me llamó la ex mujer de un chico que quieren reunirse conmigo y nosotros allá en el cruce para ver qué se va a hacer pero yo estoy así entre bueno todos los que comentaron ahí dice Pablo haga esto Pablo haga lo otro pero yo soy bastante alejado de los problemas bien bien alejado los problemas no me gusta amar y a veces no no a veces yo digo mire pues para meterse en problemas rapidito se hace uno verdad pero recordemos que cada familia tiene la familia no realmente uno los conoce un ratito verdad uno cuando uno lo va a grabar uno llega y así pero la verdad que a nosotros nunca nos ha gustado sus problemas si fuera un canal donde nos gustara el relajo y hiciéramos a ver y el vídeo nosotros ayú a ti ah no tío yo me alejo de ahí porque yo vengo no estamos hablando si fuera estoy diciendo yo no estoy diciendo vamos a hacer no si fuera un canal como los de aquí en nuestra aldea va que entre más relajo mejor para ellos porque más vistas y como dice la gente a nosotros Pablo no nos gustan los videos de chismes pero en realidad miran los videos de chismes les gusta más pero a mí si casi que no me gusta saben por qué porque uno en los videos así llega el momento que uno destruye familias así es así es verdad y yo bien aquí tal vez me fue bien gané buen dinero con las vistas pero deje destruido saber cuántos hogares los niños aguantando hambre y yo comiendo bien aquí entonces ahorita no voy a recibir nada pero un día me van a comer me va a pasar la factura dios de eso sí sí con la misma vara que me diste era medido y todavía un poquito más entonces es cierto yo digo estaba analizando anoche el tema de un chico y bueno nosotros ya ya la casa ya se le entregó ya se hizo todo por él gracias a todos los suscriptores que lo hicieron pero ya ir a pelear yo la casa con él yo creo que eso ya no está a mi alcance yo creo que el que tiene que hacer eso es el papá de don chico como le dije como le dije yo en el video él es el dueño y él tiene la facultad de ir con licenciado y decirle mire licenciado yo quiero que miramos de norte a sur tantos metros de oriente a occidente tantos metros con el nombre de y puede poner los nombres de los niños y ya pero si ya voy yo que tal don chico la agarra contra mí y como digo uno no conoce a fondo a la gente hasta el rato yo voy a tener problemas y no quiero eso si no la verdad que no a mi tampoco me gusta eso verdad que hacemos ahí bueno pasámonos al siguiente y le vamos a definir que podemos hacer